Dios me dio este cuerpo y me gusta así como soy. Te contestaría más fácil lo que menos me gusta. Ay, Señor, a mí todo mi cuerpo me gusta. Puf, me dejas, no sé. Pues a mí todo, el que Dios me dio. La mirada, no sé. A mí todo lo que tengo en mi cuerpo me gusta, porque todo me sirve. Creo que, pues no sé, la sonrisa. ¿Qué parte de mi cuerpo? De los pies a la cabeza y los pies a la cabeza. Mis ojos. Pues por eso me parece que son muy bonitos. Estoy contentísima, tal como con el cuerpo que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!